A ver, lo pongamos en justa dimensión. Vinieron, se lo llevaron, se pasaron por todo el país con militares y cruzaron nuestra frontera. Es indudablemente muy grave. La reacción del ministro Quintana en Radio Fides ayer por la mañana era bastante dura y decía que sí iba a afectar. Y a horas más tarde la ministra de comunicación decía que no iba a afectar. El presidente Morales prefiere no hablar del tema y que va a convocar a una conferencia de prensa. Le mostramos titulares, por favor, de cómo se informó en Brasil sobre la llegada del senador Roger. Ahí tenemos O Globo, la parte mundo. Senador boliviano viajó en automóvil de la Embajada de Brasil hasta Corumbá. Por su parte de valor, Itamaraty abrirá requisito para investigar la vida del senador. Bueno, otro titular teníamos que mostrar para que podamos tener la mirada de todo lo que sucedió en Brasil. Pero estamos con el abogado del senador Roger Pinto desde Brasil, el doctor Fernando Tiburcio. Doctor, muy buenos días. Es un gusto tenerlo una vez más acá en Levántate Bolivia. Me imagino en otro escenario. ¿Usted ya pudo conversar con Roger Pinto, su cliente? Buenos días. Es un placer es todo mío de estar más una vez de adelante de los millones de espectadores de Levántate Bolivia. Sí, estuve ayer el día todo con Roger Pinto y está bien, está se recuperando. Cuéntenos, por favor, doctor. Hay muchas preguntas en torno a cómo fue trasladado el senador Roger Pinto. ¿Cuándo se determina este traslado? Por favor, estamos pendientes de lo que usted nos pueda comentar. El senador Roger Pinto, desde una semana, empezó a tener un cuadro preocupante, un cuadro médico preocupante, con algunos síntomas que merecerían más atención. Estuvo un acompañamiento médico en el martes y el médico determinó que era un caso que merecería, tal vez, ser trasladado a un hospital en los próximos días. Estaba muy deprimido, no se estaba alimentando, estaban las consecuencias, claro, de casi 450 días ahí en la islamina. Bueno, con eso, el encargado de la embajada, en el momento en que el embajador se encontraba en Brasil, el ministro Eduardo Saboya, tomó la decisión correcta de trasladarlo a Brasil en un vehículo de la misión diplomática. Curiosamente, la misma cosa que pedíamos en el habeas corpus, que Itamaraty siempre se negó a admitir la posibilidad de que esta solución fuese posible. Pero, entonces, eso fue en el viernes a las tres de la tarde, el ministro consejero tomó la decisión de colocar al senador. Fueron dos coches de la misión diplomática en La Paz. Esos coches estaban, en cada uno de ellos, fusileros navales armados para garantir la protección. El senador fue en el coche de atrás, salieron de La Paz, fueron a Cochabamba, después a Santa Cruz de la Sierra, Puerto Suárez y atravesaron la frontera. Fue un recorrido de casi 22 horas, extremamente cansativo. El senador estaba pasando muy mal, y en ese trayecto sufrieron cinco chequeos de la policía, mas el ministro consejero subió a imponer la autoridad y garantizar la protección diplomática que se debe dar a los coches, permitiendo que fuesen revisados, y entonces consiguieron llegar a Brasil. En Brasil, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Ricardo Ferrazo, fue en un avión a buscar al senador Pinto para quitarlo de la región de la frontera, y así pudo trasladarlo a Brasilia, donde llegó ya a altas horas de la noche del domingo. Desde el principio de la madrugada de domingo. Fue básicamente eso. Ahora, doctor, usted había señalado en la anterior entrevista que tuvimos acá en Levántate Bolivia, usted me había vaticinado una fecha fatal, doctor. Me había dicho, cuando hablamos del habeas corpus, me decía, este es un tema que se va o se va a resolver antes de que concluya agosto. Y mire, lo tengo parafraseado porque hicimos este contacto hace casi un mes atrás. Yo no podía dar crédito a que lo que hoy día estamos informando se podía dar, pero ustedes manejaban esto como un plan B, digamos, si es que no funcionaba la otorgación del salvoconducto. No, no. Eso fue una medida emergencial, teniendo en cuenta la situación, que era muy delicada. De facto, el habeas corpus, el objetivo era que el habeas corpus fuese juzgado en agosto, más tardar, imaginaba, en el principio de septiembre. Pero ahora, obviamente, el habeas corpus perdió el objeto porque se consiguió exactamente lo que se pedía en el habeas corpus. Pero eso fue una decisión exclusiva de los diplomáticos brasileños, que tomaron una medida de mucho coraje y una medida correcta a la luz del derecho internacional. Preservaron, hicieron una operación de protección de derechos humanos. Fue una cosa correcta, que no merece censura y que tiene que ser respetada. Doctor, a mí me llama la atención algunas cosas de este traslado. Por ejemplo, me dice, cinco veces fueron chequeados los vehículos o pasaron controles en Bolivia. En alguno de esos, algún policía, algún efectivo, se dio cuenta que estaban trasladando a Roger Pinto. En algún momento se pensó en tal vez que él utilice algún uniforme militar, llevarlo de alguna forma. Son preguntas que la gente se está haciendo. No, no, el senador Roger Pinto salió, no hubo ningún disfarce, no hubo ninguna ocultación. Él salió dentro del coche. Yo creo que nadie se dio cuenta que era el senador Pinto que estaba en uno de los coches, porque justamente el ministro consejero Eduardo Saboyas supo hacer respetar el derecho de no tener el coche revisado. Y así la policía no revisó los coches y creo que entonces no se dieron cuenta de eso. Ahora, perdóneme, doctor, perdóneme el escepticismo, pero una operación de esta complejidad, donde, Dios mío, si no se hubiera hecho prevalecer la inmunidad diplomática de los vehículos, podríamos estar frente a un incidente internacional, ya estamos frente a un incidente internacional complejo. No se la planifica de la tarde a la noche. Comprenderá, doctor, que de alguna manera debemos insistir en este tema, porque movilizar vehículos, la logística, el colocar militares en este lugar, el estar, me imagino, ha habido alguien, porque un ministro consejero no es una autoridad diplomática con el rango suficientemente alto como para tomar una decisión de este tamaño y generar un posible escenario muy complejo para la diplomacia boliviana y brasileña. ¿Es una decisión que la tuvo que tomar alguna esfera un poco más superior? No creo, porque eso, la situación de salud del senador, fue deteriorando en la última semana. El embajador Marcelo Beato estaba en Brasil, entonces fue una decisión que tuvo que tomarla rápidamente el ministro consejero Eduardo Sabor, que estaba a frente de la embajada, era la mayor autoridad en el momento en la embajada de Brasil en Bolivia. Entonces, cuanto al plano, los fusileros eran el personal que estaba a servicio en la embajada. Yo creo que él tuvo un mérito de ejecutar logísticamente un plano complejo, pero rápidamente, pero no en ningún momento irresponsablemente. Fue una cosa calculada y tal. La noticia que tengo es que hubo una comunicación a Itamaraty con un día antes al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, diciendo que había una situación inminente y un problema de salud. No sé si recibió o no autorización de Itamaraty, pero no lo veo como un plano conspiratorio del gobierno de Brasil. Yo veo como una actitud decente de un diplomata que tuvo que tomar una decisión y la tomó. Doctor, ahora quiero compartir con usted, por favor, lo que decía el ministro Carlos Romero, porque se habla de la denuncia ante Interpol. Para el gobierno boliviano, el senador Roger Pinto es un prófugo de la justicia y como prófugo de la justicia se podría utilizar varios mecanismos legales para traerlo a Bolivia. Escuchemos, por favor. Y la forma en que habría llegado a Corumbá se presume es que lo habría hecho por vía terrestre. No ha utilizado ningún puesto de control migratorio. Ha debido salir del país a través de algún acceso sin puesto de control migratorio, de tal modo que él se encuentra en una situación de prófugo, evidentemente ha abandonado ilegalmente el país. Entonces, obviamente, corresponde que Interpol accione. Para eso, a través de la policía boliviana, lo que se ha hecho es notificar a Interpol. Seguramente hará las explicaciones correspondientes, porque es lógico que una embajada tiene sus dispositivos de seguridad, ¿no es cierto? Y entonces esos dispositivos de seguridad deben tener algún registro de los movimientos que se han desarrollado al interior de su recinto. Bueno, y nos imaginamos que habrá un informe al gobierno boliviano. Sin embargo, este tema de Interpol nos llama mucho la atención, doctor. ¿Qué dice el derecho internacional en una situación como esta? Mira, yo tengo un profundo respeto por el ministro Carlos Romero, que vi que en todas las declaraciones del ministro Carlos Romero, y en otros temas siempre fueron ponderadas. Pero creo que en ese momento el ministro Carlos Romero hace una declaración política. En realidad, el senador Jorge Pinto es un asilado político. No cabe decir que es un prófugo, que Brasil le concedió asilo. Eso de Interpol, eso no tiene ningún sentido en eso. Él tiene la condición de asilado, está en Brasil como asilado, y así va a continuar. Creo que en ese momento el gobierno de Bolivia no debe continuar tratando ese tema, partidizando políticamente ese tema. Ahora es un momento de serenidad, de hacer con que las relaciones fluyan bien, porque las relaciones de Brasil y Bolivia son mayores que ese episodio. Doctor, nuestros compañeros en Santa Cruz también quieren participar. Vamos a saludar a Nardi, por favor, nuestra compañera, quien quiera hacerle algunas consultas. Adelante, Nardi. Muchas gracias, Priscila. Juan Carlos, estamos atentos, escuchando desde Santa Cruz de la Sierra lo que habla el abogado de Roger Pinto. Y la consulta es la siguiente, doctor, por favor. Se consiguió un permiso, se hizo por la vía legal, la salida del señor Roger Pinto. Se habla ya a algunas autoridades nacionales de que él es un prófugo. Y ahí la consulta. ¿Cómo se dio la salida? Yo desconozco cualquier gestión de Itamaraty en el sentido de buscar un salvo conducto. Itamaraty venía teniendo una postura muy débil en ese tema. Eso lo, yo me imagino que fue así una decisión que fue tomada en una situación extrema de emergencia por parte del ministro consejero Eduardo Saboya. Entonces, no creo que hubo un salvo conducto o una participación del gobierno boliviano. Aunque si lo supiese, no lo podría decir también, porque eso sería colocar en riesgo alguna autoridad boliviana que eventualmente tenga concordado con ese tipo de cosas. Nardi, ¿tiene alguna consulta más para el doctor Tiburcio? ¿Cuándo vamos a escuchar al señor Roger Pinto? Los medios en Santa Cruz y en Bolivia entero estamos aguardando poder escuchar una conferencia de prensa que se anunciaba de manera preliminar el día miércoles. Si el abogado tiene conocimiento de cuándo le va a hablar el país y si es que esto además va a ocurrir. Sí, va a ocurrir mañana el senador Roger Pinto como convidado del senador Ricardo Ferrazo que es el presidente de Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasileño va a dar una conferencia de prensa justamente dentro del Senado de Brasil lo que señaliza que el senado brasileño está muy atento a ese tema y el tema que acabó ganando una dimensión mayor de lo que sería necesario justamente porque se transformó una cosa simple en una cosa enorme que acabó despertando la atención de todos los medios de Brasil de los seguimientos organizados de la sociedad, del Senado, del medio político entonces es por eso que va a dar una conferencia de prensa mañana a las 3 de la tarde en el Senado de Brasil. Doctor, de verdad nosotros estamos abusando de la gentileza de su tiempo porque comprenderá que este es el tema de temas en este momento en nuestro país porque estamos hablando de una persona retenida 450 días por la no otorgación de un salvoconducto y un incidente muy parecido por ejemplo al que cometieron los servicios de inteligencia israelitas cuando se entraron a Argentina y se llevaron a un nazi de la Segunda Guerra Mundial lo que originó un incidente. Este es un incidente y usted recomendaría que se lo maneje con la mayor tranquilidad posible la reacción de Bolivia a decir esto no va a entorpecer las relaciones entre Bolivia y Brasil ¿le parecen saludables? Yo veo que Bolivia al dar este tipo de declaración está haciendo lo cierto no se debe polemizar ese tema es muy diferente de la situación del caso de Eichmann que fue secuestrado por el servicio secreto de Israel el caso del senador Jorge Pinto es una cuestión clásica de protección de derechos humanos Bolivia cometió un error tremendo el gobierno de Bolivia cometió un error tremendo al no darle el salvoconducto es una tremenda violación de los tratados internacionales a mí me sorprende por ejemplo como el gobierno de Bolivia gestiona junto a la Corte Internacional de Justicia en el tema del acceso al mar que básicamente es una demanda que tiene que estar ancorada en respecto a tratados internacionales y no respecto a un tratado internacional de derechos humanos tal vez el instituto más importante del derecho internacional de derechos humanos que es el Instituto del Asilo entonces yo veo que la posición de Bolivia fue correcta y no transformar eso un problema mayor como dije las relaciones entre Brasil y Bolivia son mayores que eso son países hermanos y Bolivia venía teniendo posturas muy, muy ruins, negativas en relación a Brasil y que no tenían ningún sentido Bolivia necesita de Brasil así como Brasil en su medida necesita de Bolivia y eso debe ser fomentado crear una mejor relación y no empeorar esa relación y veo que eso era un error muy grande de parte del gobierno de Bolivia Si me permite doctor por favor quiero saludar e incluir en esta entrevista a Denise Pinto hija del senador Roger Pinto quien está con nosotros en un contacto telefónico ella ya se encuentra en Brasil ¿Cómo estás Denise? Buenos días Buenos días Buenos días a todos Denise en tu primer tweet cuando se daba la noticia de que tu papá estaba ya en Brasil dabas gracias a todos y gracias a Dios porque llegó la libertad Así es Priscila bueno es creo el tweet más feliz de mi vida era algo que yo quería compartir con todas las personas que nos habían apoyado todas las personas que había entrado por mi papá cada una de esas personas que me encontraba en la calle me daba viento, me daba apoyo y las personas que desde sus hogares oraban por mi papá creo que era necesario agradecer a Dios que es el que nos ha apoyado en todos estos meses de pedirle, de orar de estar esperando que mi papá vuelva a casa entonces era necesario agradecer a Dios y a las personas que han orado por él independientemente de la política independientemente de cualquier otra cosa está lo humano están las personas que han estado apoyando a toda mi familia todos estos meses Denise bueno antes que nada un abrazo a la distancia ¿Cómo está tu papá? que es lo más importante nos preocupó porque por la evaluación que nos hacía el doctor Tiburcio nos decía que el cuadro era crítico y se tenía que tomar una acción inmediata ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está en este instante? me imagino ya reunido con tu mamá reunido contigo y con obviamente sus nietos y demás un gran buen día otro abrazo a la distancia bueno así es la situación ya se había puesto crítica yo como dije estaba bastante preocupada el semblante de mi papá ya no era el mismo sabía que el hecho de que él esté encerrado tanto tiempo empezaba a cobrarle factura como ustedes han visto las personas que eran amigas de mi papá o podían verlo en la televisión su semblante ya no es el mismo él tiene otra mirada físicamente él está bastante criado entonces creo que era una decisión que había que tomar como la única persona de su familia que estaba cerca yo también me sentía bastante angustiada estaba bastante preocupada porque no había avance no había avance de ningún lado entonces era una preocupación constante era un dolor constante verlo a mi papá con su salud ya deteriorando entonces creo que es la mejor decisión que se ha podido tomar y en este momento creo que mi papá está bien el hecho de salir le ha hecho bastante bien estar encerrado tanto tiempo en un lugar sin ver el sol sin tener aire fresco y ahora hacerlo de nuevo también le ha sentado bastante bien el hecho de hablar aunque sea hablar con sus nietos y sus hijos estando ya en Brasil le ha hecho muy bien a mi papá si bien todavía no podemos reunirnos con él por el hecho de que él no puede venir a la frontera es bastante peligroso que él vuelva a la frontera y nosotros vivimos en la frontera somos demasiados y estamos viendo la mejor manera de poder verlo en una ciudad intermedia es difícil para todos movernos hasta Brasilia y es peligroso que él se mueva hasta Brasilia por el hecho del narcotráfico por el hecho de que el gobierno ya empieza a acosarlo de que él ha huido entonces estamos viviendo la ciudad más cerca para poder vernos para poder reencontrarnos entonces estamos ansiosos estamos felices todos están el momento que recibimos la noticia estaban llorando estaban bastante eufóricos y creo que el hecho de que mi papá ya esté libre hace que no saquen un peso de encima Denise y la pregunta para el doctor Tiburcio por favor quiero mostrar estas fotografías que publicaba el periodista Carlos Barberde una fotografía que relataba él la presencia de vehículos de placa boliviana en Corumbá cuando ya el senador Roger Pinto estaba en el lugar Ricardo por favor contigo mostremos la fotografía exactamente lo que mencionaba Carlos Barberde claro Carlos Barberde Bravo a través del Facebook las dos vagonetas bolivianas en la puerta de la federal de Corumbá ahí tenemos justamente la imagen que refleja esto doctor Tiburcio hay peligro si el senador estaría en la frontera cuál es la figura que se está manejando en ese sentido a mí me preocupaba que quedase en la frontera de Brasil con Bolivia nosotros éramos una situación tensa que ahora está acalmado pero lo mejor es que quede que busque una ciudad por ejemplo como Brasilia o otra ciudad como San Pablo una ciudad que no esté en una zona de tensión va a tener Roger Pinto algún servicio de seguridad y protección asumiendo su estado asumiendo además el ser considerado prófugo de la justicia boliviana yo creo que las autoridades de Brasil están atentas al tema de la seguridad del senador Pinto la presidente Dilma Rousseff el propio ministro de relaciones exteriores informó la preocupación de siempre informó la preocupación de la presidenta Dilma Rousseff con la seguridad del senador yo sé que la familia y Denise puede confirmar eso la familia del senador está recibiendo protección policial en la frontera que vive en la frontera de Brasil con Bolivia entonces creo que el gobierno brasileño estará atento a ese tema de darle la protección adecuada ¿Qué pasa con la familia? el hecho de que Bolivia piense el gobierno boliviano le dé esa calificación de prófugo de la justicia pone en riesgo a la familia como cómplices tal vez No, no creo yo cuando esas declaraciones yo no las llevo en cuenta porque son declaraciones de naturaleza política la propia Bolivia ya el gobierno de Bolivia ya empezó a prácticamente dar mejor las cosas ya ya viste una ministra del gobierno ya se anticipó en decir que las relaciones están preservadas entonces eso es un tema que ahora entró en un camino que siempre debía ser tomado que es un camino de permitir la salida de Pinto aunque el gobierno boliviano me parece no tenga permitido se llegó a un punto que las relaciones pueden continuar contento y crecer doctor le agradecemos muchísimo estos segundos que nos ha dado estamos hablando con Fernando Tiburcio abogado de Roger Pinto y estamos atentos a lo que será la conferencia de prensa que usted ha anunciado mañana en instalaciones del senado allá en Brasilia donde la comisión internacional o de asuntos internacionales pues escoltará definitivamente a Roger Pinto en este encuentro gracias doctor Tiburcio un gusto estar con usted en esta mañana gracias a todos los telespectadores del levanto de Bolivia y a vosotros es un placer estar aquí gracias doctor Denise para despedir esta entrevista algo que quieras decir al gobierno boliviano al gobierno boliviano nada creo que es una batalla que ellos han perdido y que les cuesta admitir pero quiero decirle a todos los bolivianos que gracias a toda Bolivia quiero agradecer a todos los medios que le han dado cobertura a mi papá nada de esto hubiera sido posible sin ellos mi papá hubiera pasado de ser un cualquier tema y a ser escondido si no fuera por los periodistas que han estado incentivando este tema y por las personas que han orado por nosotros hay que agradecer es una victoria de todos que le hemos pedido a Dios con el corazón y es necesario que todos los bolivianos reciban un agradecimiento de mi familia un agradecimiento de mi papá estamos muy contentos estamos muy felices y es una felicidad que queremos compartir con todos si bien estamos lejos de nuestra ciudad de nuestro país siempre va a estar nuestro corazón allá y siempre vamos a estar agradecidos con todas las personas que nos mostraron su amistad y su apoyo tenéis de verdad más allá de quién tiene la razón y si los procesos deberían o no deberían darse no nos corresponde a nosotros en nuestra calidad de periodista ni extender certificados de buena o de mala conducta en esta historia conoces precisamente cuál es nuestro punto de vista en referencia al tema relacionado con tu papá de verdad hacemos votos porque pueda recuperarse de esta enorme depresión que lo tenía fatigado y que como dice la crónica de la razón obligó que hace ya dos días vale decir el día miércoles conozca que se lo iba a sacar de la embajada me imagino han vivido ustedes horas de zozobra hasta tener la confirmación de este corumbá con definitivamente la salida de tu papá un abrazo a la distancia a Denise a ti a tu familia con todo con todo el cariño que siempre ha caracterizado el trabajo que nosotros hemos seguido y gracias por la apertura que han tenido ustedes con Levántate Bolivia y con Cadena A pues si quiero agradecer especialmente también a Cadena A por toda la disponibilidad de su tiempo y de su espacio que han abierto a mi familia y por la calidad humana creo que más allá del periodismo también está el humano y quiero agradecerle a todos por este apoyo como usted dice independientemente de la ideología han estado ahí como personas como humanos y le han brindado a mi familia y que mi papá también lo ha sentido entonces muchas gracias muchas gracias Bolivia muchas gracias Cadena A y gracias a las personas que conforman nos va a gustar algún día Denise si podemos conversar con tu papá si es que su estatus de refugiado así se lo permite pero un abrazo a la distancia gracias Denise bendiciones también gracias al doctor Tiburcio amigos les hemos presentado todo lo que ha sucedido con el senador Roger Pinto y las repercusiones de nuestro país también buen consejo a esta hora de la mañana detalles primiciales que no los conocían y la crónica periodística cinco controles que fueron evadidos dos vehículos escolta militar armada que formó parte de la colectiva el tema de la salud que era un estado crítico que desencadenó todo esto la decisión tomada cuando el embajador del Brasil en Bolivia estaba allá en el Brasil y obviamente obviamente la conferencia de prensa que el senado va a dar en horas más el senado brasileño en referencia a este tema un tema que debería ser manejado con pinzas y con mucho cuidado y nosotros le hemos presentado a los actores de este lugar de los hechos adelante con el consejo